La evolución de la vida en ambientes extremos surge a partir del mismo origen del planeta. El planeta es el apilamiento de partículas estelares que se juntaron hace 4.600 millones de años. Cuando yo era joven, muy poca gente apreciaba los bosques. Pero en algún momento nos damos cuenta que esa es la riqueza de este país. Es su biodiversidad, sus bosques, sus mares. Esto es Costa Rica y es parte de lo que tenemos que cuidar. Como parte de la expedición Octopus Odyssey, estamos de vuelta en el buque de investigación Falcor 2 para continuar con la segunda parte de la expedición, explorando sitios claves del mar profundo de Costa Rica. Y aunque esta expedición se trata sobre una odisea de pulpos, hemos encontrado muchísimo más en el mar. Hemos encontrado, además de los pulpos, muchos otros organismos como son octocorales, corales negros, cangrejos, estrellas de mar, peces. Muchos de los cuales no sabíamos que existían aquí en el país y una buena cantidad de esos probablemente sean especies nuevas, que no se conocen de ningún otro lado. Con todas las muestras que se tomen van al Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, lo que significa que por primera vez todas las muestras quedan en el país. Sirven para avanzar la ciencia, pero también para entrenar a las nuevas generaciones. Como profesor universitario, esta es una de nuestras misiones, es entrenar la generación que nos va a sustituir. Hace más o menos un mes tuve la visita de la doctora Janet Boyd, que fue al museo a revisar los pulpos que se habían colectado en la primera parte de la expedición en junio. Haber tenido esta oportunidad de aprender de ella y que una experta mundial en pulpos me compartiera un poco de su conocimiento, me abrió el interés nuevamente en continuar con investigación. Como que me despertó esa chispa de que tal vez es posible volverme una experta. Durante los primeros días de muestreo Janet empezó a sentirse un poco mal, entonces no pude estar tan presente con el procesamiento de las muestras y me tocó pasar de ser su asistente a encargarme un poco con el procesamiento de las muestras de pulpos. Fue una experiencia increíble, siendo que ayudó mucho a mi carrera de continuar con investigación, de seguir conociendo más el mar, sobre todo el mar profundo de Costa Rica. Y lo que se está haciendo aquí en Costa Rica es un ejemplo de lo que debería hacerse en todos los países pequeños que necesitamos son estas colaboraciones internacionales, pero una colaboración que sea de igual a igual y que permita a los científicos locales participar activamente en estas expediciones. Yo me involucré en esta odisea de pulpos un par de días antes de que el buque zarpara desde Panamá. Fue una oportunidad única, fue un momento que no podía dejar pasar, porque como muchas otras personas habría dado lo que no tengo para poder tener esta oportunidad. Como científico, como joven investigador, uno sueña con poder alcanzar una visión de primer plano de lo que ocurre en estos fondos oceánicos. Es lo más grande que me ha pasado en la vida desde el punto de vista académico, científico y profesional. Expediciones como la que estamos aquí en el Falcortú nos han permitido conocer regiones de Costa Rica que eran totalmente desconocidas y de ahí el nombre de la campaña que estamos empezando Costa Rica Desconocida. Y yo espero que algún día podamos quitarle ese desconocido y que esto sea conocido y bien conservado. Gracias por ver el video.